Debido al impacto laboral, económico y social generado por la emergencia de la pandemia COVID-19, la Alcaldía de Barranca Bermeja retornó al Consejo Distrital el proyecto de acuerdo número 009 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Centenario Barranca Bermeja 2020-2023. Es importante precisar que nosotros nos acogimos al decreto entendiendo la importancia de poder hacer más explícito todas aquellas acciones y estrategias orientadas al tema de la emergencia COVID. En esa medida aprovechamos este tiempo que retomamos el Plan de Desarrollo con el ánimo de poder especificar mucho más en un capítulo puntual las acciones asociadas al sector de salud, por ejemplo, sectores como el sector empleo, comercio, industria y turismo, el sector agricultura, fueron parte de los sectores que sufrieron de alguna manera no cambios en su estructura de cómo estaba presentado en el Plan de Desarrollo, pero sí se hizo un mayor énfasis en un capítulo de COVID que fue parte, digamos, de ese compromiso reconociendo la coyuntura en la que se encuentra el país y el distrito. Explicó Richard Triana, secretario de Planeación, las medidas que se aprovecharán en estos tiempos especificándolos en capítulos puntuales en el sector salud, cultural, industrial y agricultura. Esperamos, por supuesto, que el Honorable Consejo Distrital, como quiera que nosotros no retiramos el proyecto de acuerdo 009, que es el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan de Desarrollo, pues avance en las discusiones, en las revisiones internas y, bueno, estamos prestos y atentos como gobierno a los debates de comisión y plenaria que surjan en el marco de esa discusión dentro del Consejo Distrital. Incluye un capítulo que da mayor visibilidad a las acciones que tomará el gobierno distrital para la protección de la vida y la recuperación económica en la ciudad.